le presentaremos una investigación especial que explora la posibilidad de que las cámaras de seguridad nos estén revelando la presencia de formas de vida inteligentes muy diferentes a la humana y que parecería que se mueven en otras dimensiones ocultas al ojo humano pero que hoy gracias a las nuevas tecnologías se está haciendo latente su existencia así ocurrió el 29 de abril del 2020 en ciudad del carmen en el sureste de méxico en la península de yucatán nicandro comilla mostró en el programa de internet miedoteca de esta ciudad dos fotografías extraídas de un supuesto vídeo captado por dos cámaras de seguridad en estas se observa una figura de aspecto humanoide que apareció en la zona del estacionamiento de una distribuidora de bebidas al sonar las alarmas de las cámaras de seguridad los guardias se dieron cuenta que una especie de ente se movía en la zona donde se reciben los camiones el detalle está que digamos que a mí me llamó mucho la atención la fotografía porque se pueden ver ahí claramente un ser de tipo humanoide en este caso como yo he visto mucho comentar acerca del tema y como sigo muchos youtubers se me hace referencia como a los famosos grises sí porque la apariencia de las personas es como de brazos largos y cabezas muy amplias sólo se pudo detectar en las cámaras y eso porque las y eso porque sonaron las alarmas del área de recibo donde llegan estos compañeros de entregar productos a las tiendas hay un vídeo pero obviamente yo lo traté de conseguir pero no 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 hicieron la digamos pero si no las alarmas sonaron y fue que movieron los monitores de la cámara de seguridad y se detectó este tipo de ente que se deslizaba en el área de recibos para la apariencia de la persona le digo es una persona bastante alta como un adulto pero le digo con brazos largos delgado y la cabeza si te lo logran ver las fotografías la cabeza es muy muy grande este es el primer fotograma extraído del vídeo donde podemos ver al ser que aparece en este momento segunda toma extraída del ser que se mueve más cerca de una de las cámaras y lo podemos ver con mayor claridad en el acercamiento lo podemos ver presenta un cuerpo que se observa de la mitad de la cintura hacia arriba y tiene brazos delgados largos y una cabeza también un poco extraña los guardias de seguridad se dieron cuenta de esta presencia debido a que sonaron las alarmas de movimiento en las cámaras de seguridad un ser de aspecto muy extraño la noche del 26 de septiembre del 2020 en la ciudad de dallas en el estado de texas eeuu una cámara de seguridad grabó el momento en el que dos pequeños seres se mueven libremente en un estacionamiento no parece que se trata de alguna especie animal conocida y en contraste podemos apreciar que la morfología de los extraños visitantes es de forma humanoide es decir que están conformados por cabeza tronco y dos piernas su andar es curioso pero revela inteligencia e intención en el transcurso de esta grabación es posible observar claramente que las dos entidades son de muy corta estatura un hecho que se puede determinar a partir de que una de estas misteriosas entidades se aproxima a uno de los neumáticos de un automóvil que se encuentra estacionado observe con cuidado es decir que los seres no medían más allá de 50 centímetros por su comportamiento podemos deducir que después de inspeccionar la zona continúan su marcha para perderse de vista del ángulo de visión de la cámara de seguridad recientemente una misteriosa grabación que estuvo guardada durante siete años y que expone durante su desarrollo la presencia de una extraña procesión de seres que literalmente podemos decir aparecieron de la nada los hechos ocurrieron en la madrugada del día primero de enero del año 2013 en el estacionamiento de las instalaciones de un depósito gubernamental que se encuentra en chicoloapan en el estado de méxico cuando el reloj marcaba a las siete de la noche en la parte media de la toma en el lado derecho apreciaremos la aparición con total claridad de 12 figuras que caminan en fila una tras otra observe con cuidado en el acercamiento podemos observar que se trata de siluetas humanoides que se mueven de manera ordenada no obstante el aspecto más sobresaliente y estremecedor es que como señalábamos estos seres parecen materializarse repentinamente no se les observa venir de otro lado simplemente están ahí aparecen y caminan para salir del ángulo captado por la cámara la manifestación de estos extraños seres fue registrada durante 16 minutos tiempo en el que fue captado hasta el final de la grabación el último conjunto de estos seres que siempre mantuvieron la misma ruta y el mismo enigmático comportamiento continuaremos mostrándole imágenes de cámaras de seguridad que han registrado misteriosas entidades más cerca de nosotros de lo que imaginamos diciembre 26 del 2018 ciudad de enzahualcóyotl el doctor jaime nuné por medio de sus cámaras de seguridad que observan la calle en frente de su domicilio registró a la 1 40 de la madrugada como una extraña entidad se encontraba a unos metros de distancia de la puerta de su casa la entidad fue grabada también por otro equipo de seguridad en esta ocasión en color de una vecina del doctor jaime nuné quien cuenta con cámaras de seguridad también enfocadas hacia la calle y en estas imágenes podemos ver cómo la entidad desciende directamente hacia la calle y comienza a desplazarse de forma horizontal a unos centímetros del suelo podemos ver la secuencia de los dos equipos de seguridad que captaron cómo esta misteriosa entidad se desplazó flotando incluso cambiaba de forma dos evidencias donde podemos ver claramente cómo esta entidad bajó y estuvo muy cerca de uno de los testigos observe cómo esta entidad por momentos mueve la cabeza de un lado a otro como si estuviera buscando algo o quizás explorando la zona mayo 12 del 2020 connecticut eeuu una cámara de seguridad registra con el espectro infrarrojo como aparecen un grupo de cuatro luces en movimiento directamente hacia el equipo y después se alejan rápidamente podría tratarse de una entidad o energía que se ha estado observando con mayor frecuencia en estos últimos años observe al contrastar la toma se aprecia con mayor claridad en otra grabación obtenida en augusta georgia en los eeuu una cámara de seguridad también por medio del sistema infrarrojo capta esta energía de forma horizontal moviéndose cerca de la cámara observe se va por debajo de la cámara y después reaparece más cerca para alejarse rápidamente junio 14 del 2020 arkansas eeuu por medio de una cámara de seguridad dentro de una habitación por fin el matrimonio williams logra registrar a una de las entidades que eran vistas aparecer en el interior de la casa estas son las imágenes se observa claramente cómo la entidad se desplaza del lado izquierdo de la pantalla y cruza para detenerse del lado derecho y podemos ver su forma posiblemente se trate de una entidad de morfología humanoide al final se aleja rápidamente de esta forma junio 5 del 2018 washington eeuu la cámara de seguridad colocada en la entrada de una casa capta como de pronto aparece una extraña entidad de color blanco está flotando y se mueve ligeramente y al final se aleja de la misma forma en que la vimos llegar contrastamos la toma y se observa esta entidad o energía levitando de esta forma frente a la puerta de esta residencia no sabemos por qué actúan así o qué es lo que buscan la cámara la registra por medio del espectro infrarrojo 23 de agosto del 2017 al buquerque en nuevo méxico eeuu la familia clovis por medio de su cámara de seguridad registró un extraño evento algo cruza a gran velocidad frente a la entrada de su domicilio y no se trata de una persona es algo que hasta el día de hoy no tiene una explicación en esos precisos momentos incluso estaban observando la entrada de su casa cuando se dan cuenta de que algo ocurre y miran en la pantalla evidentemente no se trata de algo normal qué clase de entidad puede ser en cámara lenta y contrastando la imagen podemos ver un poco con mayor detalle esto que ve en su pantalla incluso el canal de noticias de la ciudad de albuquerque en nuevo méxico presentó la imagen debido a lo extraño de este caso a clovis family's dinner was interrupted last night by an unexpected guest one they don't think is of this world news 13's allison martinez has the video and the story from clovis a creepy unusual sight my husband happened to look over right when um right when i guess the image came up and i originally didn't see it my husband did and he's the one that was like i don't you know was that a person and then started you know saying no 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 that couldn't have been that couldn't have been and then panicked and ran over 2015 puente alto chile por medio de una cámara de seguridad se registró como una extraña entidad registró esta figura misteriosa darwin aguirre encontró su ventana completamente abierta y al pedir a las autoridades revisarán la cámara de seguridad que observa la calle y se dieron cuenta que se trata de algo muy extraño yo pensé que me encontrar con alguna persona normal una cara normal algo con la cual yo podía identificar y podía por último llevar a canadiner decir mira sabes que esta persona ingresó a mi casa justo al momento que yo llegué al minuto después algo rápido pasó soy muy acepto para todas mis cosas necesito todo todo tiene una prueba todo tiene porque todo tiene una lógica pero hasta el momento no le podía encontrar lógica la forma del ser y su tamaño desconcertaron a todos aquellos quienes revisaron las imágenes y hasta la fecha no han encontrado una relación con nada conocido se trató de una extraña entidad 1 de julio del 2015 carroceras argentina marcelo vallejos publicó estas imágenes de la fábrica donde trabaja y se observa como una extraña entidad desciende sobre un árbol que se encuentra a 20 metros y en pocos segundos se acerca hasta donde está ubicada la cámara de seguridad la entidad se desplaza a una gran velocidad y recorre una distancia de al menos 20 metros en segundos y pasa muy cerca del área donde está ubicada la cámara de seguridad se trata de una extraña entidad de no más de 30 centímetros vea esto con atención 13 de octubre del 2016 cali colombia una cámara de seguridad registra como una extraña entidad se asoma por detrás de un edificio en varias ocasiones en un punto incluso baja y parece estar escondiéndose y se mueve de forma extraña y al final se aleja por el suelo y se pierde detrás del edificio continuaremos con más imágenes de seres extraños en cámaras de seguridad y cómo estas nuevas tecnologías nos han mostrado un mundo diferente que parece estar rodeándonos diciembre 5 del 2018 la cámara de seguridad de una casa que está ubicada en la zona de la alberca durante la noche registró como un pequeño ser camina directamente hacia la piscina incluso camina sobre el agua sin que se hunda observemos esta es una de las más extrañas imágenes que se ha registrado por medio de estos equipos de seguridad la entidad presenta morfología humanoide es de color blanco completamente y al parecer era pequeña y lo más extraordinario es cómo se desplaza sobre el agua 28 de marzo del 2011 yosemite california eeuu por medio de una cámara de seguridad dentro de este parque nacional tan importante de la unión americana a las 2 de la madrugada se registró a dos seres de grandes dimensiones y forma muy extraña los llamados night crawlers o caminantes nocturnos en las imágenes podemos ver a dos de estos seres moviéndose por un camino durante la noche los seres son idénticos a los tallados por los antiguos habitantes de la zona descritos de esta forma en las leyendas la forma de estos es de llamar la atención observe con cuidado una extraña fisonomía presentan los dos seres sin brazos ni tórax sólo dos enormes piernas que hacen que estos seres se muevan de forma torpe mientras caminan los caminantes nocturnos eran solamente un misterio una leyenda que se perdía en el tiempo hasta que se registraron por medio de esta cámara 28 de agosto del 2016 guanajuato méxico una entidad es grabada en el patio de una escuela y un perro la detecta pero no se acerca le da miedo observemos la entidad parece ir levitando y viene de una zona dentro de la propia escuela y sale al patio pero en ese momento el perro guardián la detecta pero da la vuelta y la sigue pero a la distancia el ser levita y se dirige hacia una parte que da a la salida de la escuela el perro evita acercarse es algo que nunca antes había visto y se mantiene lejos sin perderlo de vista hasta que en un momento el velador sale a ver qué es lo que pasa una imagen real de una entidad muy extraña en el acercamiento la podemos ver con más claridad liverpool reino unido abril 8 del 2020 una cámara de seguridad capta cómo aparece esta entidad de pronto desciende lentamente hacia tierra en el extremo izquierdo de la pantalla veamos esto con atención al acercarnos podemos ver que es de color blanco pero no se define una forma es algo extraño marzo 14 del 2017 kupa mandra india se muestra en un noticiero local como por medio de una cámara de seguridad se registra una entidad el equipo de seguridad está grabando en el espectro infrarrojo y podemos ver esta extraña forma que levitando se mueve de esta forma tan extraña mayo 1 del 2019 papúa nueva guinea una cámara de seguridad en un crucero registra cómo de pronto aparece una entidad de color blanco y comienza a elevarse veamos esto con atención en el acercamiento podemos ver cómo aparece del suelo y comienza a ascender justo después de que pasa un vehículo las cámaras de seguridad se han convertido en el instrumento que nos está revelando un mundo invisible de seres inteligentes de origen desconocido que están entre nosotros y que hoy podemos documentar con mayor claridad